Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Uno de los jugadores señalados ayer a parte de Eric García y Farrán Torres fue sin duda Frinky de Jong. El jugador holandés no termina de cuajar en el Barcelona y eso que Xavi ya le ha dado varias oportunidades. Frinky es un gran jugador, pero también sabemos de sobra que no todos los grandes jugadores pueden triunfar en el Barcelona. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente alemana muy importante acaba de asegurar que el Barcelona ya tiene prácticamente cerrada lo que va a ser una de las operaciones de este próximo mercado veraniego. El Barcelona ya tiene prácticamente encarrilada la venta de Frinky de Jong a uno de los grandes de Alemania, de Europa y del mundo. El Barcelona, y según afirma esa fuente, ya tiene prácticamente cerrada la venta de Frinky de Jong al Bayern Múnich. Nagelsmann fue clave en esta operación. Y ojo, esto no se queda aquí. El verdadero bombazo es lo que viene ahora mismo. La misma fuente va a más y afirma que el Barcelona ya tiene prácticamente cerrado el que va a ser el sustituto de Frinky de Jong. Atención. El jugador que va a sustituir a Frinky de Jong en el Barcelona es nada más y nada menos que el internacional francés que juega en el Betis, Nabil Fekir. Esto ha sido mi bombazo de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.